Bueno, vamos contra Aarón, jugador fuerte, vamos a jugarle aperturas acá divertidas, ¿no? Vamos a jugarle primero un doble peón rey que parece todo tranquilo, pero vamos a inventar alguna cosa más adelante, ¿no? Vale, vamos a comer, ah, vale, esto ya es divertido de por sí, o sea que vamos a jugarle la línea más aguda que es alfil C5, caballo F6 es la tranquila, esta es más complicada, y ahora juega caballo G5, que no me la sé, pero esta parece normal. ¿Cómo? ¿Caí en una celada? No creo, creo que es normal. ¿Caí en una celada? Lo más importante en ajedrez, yo creo que el cálculo, la preparación de aperturas son cosas súper importantes las dos. El cálculo puede ser la número uno, sí, pero la preparación de aperturas es algo importante y más fácil de mejorar que el cálculo. Bueno, señores, no sé, no sé, no sé qué estoy haciendo. Miren, me dan jaque y quiero hacer rey E8. Es que, ay, qué genio soy, ¿eh? Bueno, nada, estoy mal. Peón de menos, hay que buscar esto, remontarlo de alguna forma. Veamos. Veamos. Bueno, vamos. No voy a poder salvarme. Pero bueno, cosas que pasan. Aarón está jugando fuerte. Vamos a hacer este 5 aquí, a ver qué sale de aquí. Venga, cambia, cambia. Bueno, eso quiero que pase. Quiero que él cambie. Bueno, hay que empezar la remontada poquito a poquito. Vamos a sostener. Tengo dos peones de menos, pero al ser alfiles de distinto color, tengo cierta esperanza. Acabo de perder el caballo. Qué mal, qué mal. Perdí el caballo. Ahora sí que me quedé sin chances. Abandono. Abandono. Bien, buena partida. Menos 14 de él. Lo que dolor, eh. No.